Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal la Yadea T9L, la puerta de acceso a la gama Yadea en el segmento de scooter eléctrico en la categoría cicloscooter. ¿Qué podemos destacar de esta Yadea? Pues sobre todo su estilo elegante y que no prescinde de detalles exclusivos como respaldo para el pasajero. Además contamos con dos modos de conducción y tiene dos baterías para alargar más aún su autonomía. El T9L Plus recurre a un diseño de líneas suaves y limpias. Nos denota mucha elegancia, sobre todo en este color azul. El faro fuera del manillar y situado en la parte inferior del escudo frontal le da un toque muy futurista. Como buen scooter urbano, ofrece los dos tipos de caballetes fáciles de accionar y con apoyos estables. El lateral o pata de cabra no se recoge solo y dispone de interruptor cortacorrientes como medida de seguridad. Contamos con plataforma plana para apoyar los pies y disponemos de una gran superficie en la que alojar diferentes paquetes. Aunque su altura respecto al suelo es alta, aproximándose el asiento y haciendo que el piloto lleve las rodillas flexionadas. Con el scooter se entrega una llave convencional y un control remoto. No es exactamente una llave inteligente, ya que no activa el scooter por proximidad sin sacar la llave del bolsillo, sino que hay que buscarla y pulsar dos veces un botón. El control remoto incluye un bloqueo para el vehículo y activar un alarma que se pone en marcha al detectar el movimiento emitiendo un sonido y bloqueando la rueda trasera. Encima de la guantera, en la parte izquierda del salvapiernas, se encuentra la toma de corriente USB. El conjunto de mandos de la piña izquierda está bien dispuesto al alcance del pulgar. En la piña derecha, la dotación de mandos queda reducida a dos. Con el botón SWIFT se cambia de modo de conducción. Los espejos retrovisores son sencillos pero efectivos. Recurren a una simple varilla como mástil con guardapolvos de goma a sus dos extremos. El asiento es amplio y resulta cómodo tanto para piloto como para pasajero. Contamos además con un respaldo acolchado para este, que es un detalle digno de un scooter premium. Este es el espacio que te encuentras cuando abres el asiento. No da para guardar un casco. Retirando la bandeja, quedan al descubierto las dos baterías. Cada una pesa 9,5 kilos. El freno trasero es de tambor, con un diámetro de 129 milímetros. Una solución del siglo pasado, pero que resulta suficiente para un scooter ligero y limitado en velocidad. Eso sí, hay que estar pendiente de su tensión para un rendimiento óptimo. El freno de disco delantero es de 220 milímetros y va montado por el lado derecho, lo que facilitará a poner un antirrobo de disco con la dirección bloqueada. El faro es estrecho en altura y cubre la parte inferior del escudo. Los dos focos centrales son para las luces cortas, mientras que los que están más alejados lo hacen para las largas, iluminándose en esta posición los cuatro a la vez. Las barritas verticales en los extremos son para los intermitentes. El piloto trasero tiene forma rectangular, con un contorno formado por diodos LED que se ilumina permanentemente con la luz de posición, y el interior, también de diodos, que se ilumina cuando se acciona alguno de los frenos. El motor, de 2,1 kilovatios, se encuentra en el interior de la llanta trasera de 12 pulgas. Es una solución sencilla con la que se libera espacio en el scooter, aunque por contra se concentra más peso detrás. El cuadro de instrumentos está basado en una pantalla panorámica LCD y cuatro testigos a su alrededor. La información contenida es básica, se echa en falta un simple reloj horario y una estimación de la autonomía restante. Ergonómicamente, YADEA no declara la altura del asiento de esta T9L, pero te podemos asegurar que resulta bajo y accesible para todas las calles. Nuestra piloto de hoy, Victoria Arenas, mide 1,66 y llegaba perfectamente con ambos pies al suelo. Eso sí, una vez que te pones en marcha y subes los pies a la plataforma, esta queda bastante alta y poco distante del asiento, lo que va a poner en aprieto las tallas medias y altas. No por falta de habitabilidad, que le sobra, sino porque se adopta una postura con las piernas bastante flexionadas. No llega a ser demasiado incómodo, pero la postura de conducción no es muy natural. Dinámicamente, nuestro T9L no lo hace mal. Sus suspensiones, tanto la horquilla delantera como el doble amortiguador trasero, tiene un tarado correcto, tirando a duro. Los neumáticos, en llanta de 12 pulgadas ambos, se llaman Chao Yang. No los conocíamos y nos han dado confianza en seco, aunque no los hemos podido probar en mojado. Y respecto a los frenos, vamos sobrados. Con 220 mm delante y el tambor detrás que ayuda a lo suyo, vamos más que suficiente para apurar las frenadas de los 97,5 kg que ha pesado nuestro scooter. En el apartado de motor y prestaciones, contamos con un motor de 2,1 kW, lo suficiente para movernos ágilmente por la ciudad. Tenemos dos modos de conducción. En el modo 1, el económico, la velocidad máxima es de 25 km hora y tenemos una autonomía de 47 km. El modo 2 aumenta la velocidad a 45 km hora. Eso sí, la autonomía baja a más de la mitad en el modo 1, con lo que calculamos unos 22 km. Si apuras esas autonomías, notarás que limita aún más la velocidad máxima para evitar que agotes completamente la carga. Tampoco es bueno llegar a tanto. Primero, porque agotas un ciclo de recarga y segundo, porque se declara que el cargador necesita 10 horas para cargar una batería al 100%. Nos parece excesivo. Se debería usar un cargador más potente para cortar tiempos. Terminamos con el precio. De los 6 modelos que conforman la gama del gigante de las movilidades eléctricas en el mercado español, este Yadea T9L Plus es el más económico. Concretamente, 2.550 euros. Muchas gracias por seguirnos. ¡Suscríbete al canal!